Alejandro, nuevo desafío, este viernes. Este viernes a las 9 de la noche acá en el Centro de Jubilados, que es un espacio, la verdad, único, totalmente diferente acá en Madariaga, muy grande, donde se van a armar unos living para después de la función que la gente se pueda quedar a comer, a tomar algo. La verdad que es un escenario muy lindo, pequeño, pero que se ajusta a este tipo de espectáculos que estamos armando. La obra es ni tan santas ni tan perras. Son 10 mujeres que van interactuando en diferentes situaciones y van subiendo de 3, 4 al escenario. Muy graciosa, muy divertida, muy arriba y que toca a todas las mujeres que puede haber, todas las cosas positivas que puede tener una mujer, las no tan positivas, así que está bueno para venir con su marido, con su novio, con su pareja, porque realmente se van a sentir identificados, al menos los novios o maridos van a decir, ¿ves? Así sos vos. No, yo no soy así. Muchas cosas lindas y divertidas, graciosas, muy graciosas, que rompen con todo lo que venimos trabajando. Tiene mucho de lo cotidiano, de todos los días y del desafío que supone la convivencia. Exactamente, sí, hay una mujer que está muy cansada del tener una vida de ama de casa, una mujer que compara la vida de un hombre con la vida de un lavarropas automático, una mujer que ejerce la prostitución y que se acaba de morir un hombre en su cama, entonces tiene que llamar a su mujer. Después cuatro amigas que deciden ir juntas al ginecólogo para ahorrar y bueno, también ahí se genera un conflicto con el tema del ginecólogo. Así que bien, divertida, tiene muchos tips que suceden acá en la zona. Alejandro, háblame del elenco. Bueno, el elenco son chicas que vienen trabajando conmigo, son más o menos tres, cuatro chicas que vienen trabajando conmigo desde hace bastante y después son seis chicas nuevas, nuevas, totalmente nuevas y que se suman a este elenco que la verdad que la van a romper, que son amas de casa, son profesionales, son maestras, son oficinistas, de todo, de todo, de todo en este elenco, que gente que no se conocía y que se conocieron acá, así que eso también le da ese plus de riqueza al espectáculo. Tiene que cocinar como el mejor chef de París, pero no superar el pollito arrono con papas que le hacen a mamá. Es nunca meterse con la suegra. También hay que ser muy inteligente, pero muy inteligente, pero recontra muy inteligente, tanto como para no dejar el ridículo adelante de los amigos porque eso es donde basta. ¿Cómo llegan a Producciones Independientes? Bueno, yo llegué hace un par de años invitada por mi amiga Marcela para hacer un personaje en Esperando la carroza y bueno, me quedé. ¿Ella es la culpable? Ella es la culpable. ¿Y en tu caso? Bueno, y en mi caso yo empecé llevando a mis hijas a Producciones y bueno, y pidiéndole por favor a Alejandro que me incluya en una obra. Genial, Marcela, más tiempo acá. Yo soy la más viejita. Hace 15 años que estoy haciendo obras con Alejandro. Bueno, y contame un poco. Vemos el atuendo. ¿Qué podemos decir? ¿Le ponés la parte seria, formal a la cuestión o no? No, precisamente. No hay parte seria. No, no, no. No, no. Soy una hermana que a su vez tengo una hija y una nieta, que las tengo acá a mi izquierda. Y vengo a retar un poco a mi hija, porque parece que mi hija se está portando un poquito mal. Yo soy una hermana, te imaginas, me ves la cara, lo seria que soy. ¿Lo tuyo, Graciela? Bueno, yo soy una divorciada que estoy muy superada de todo y bueno, cansada de las actitudes machistas, entonces, bueno, un poco eso es el papel mío. Pero bueno, somos las del cuadro del medio, las que ninguna había trabajado, es la primera vez que hacemos teatro. Le agradecemos a Alejandro que nos convocó. Y bueno, esperemos que salga bien y que la gente se divierta, sobre todo. ¿Y cómo proyectás este 2020? Mirá, nosotros venimos de un 2019 con mucho trabajo, con muchas producciones. Lo tenemos bastante programado, con espectáculos infantiles de alta producción, como le llamo yo, y lo dividimos en dos. Vamos a hacer dos espectáculos ahora, en lo que viene mayo, junio, por ahí, y a fin de año haremos otros dos o tres. Y vamos a hacer algo en el anfiteatro en el mes de marzo también.